Mi problema es en la ingle derecha, como de atroces de la cadena. Eso es lo que me molesta mucho. La vivíamos antes en Guillena y allí, en nuestro oficio de aquel entonces, le preguntamos ¿tú podrías recomendarnos a un colega aquí en Mayrena? Y él dijo, enriquecidamente, tenéis que ir a MetropolSalud. Eso es fantástico. Son varias cosas que estoy haciendo. El más importante es el trabajo de estabilización de la cadena. Y lo hago por ejercicios para mejorar la musculatura que está pisando la cadena para que se fortalezca. Pero no solamente eso, también hago entrenamiento de fuerza para apoyar el trabajo de la cadena. El otro para mi bienestar físico general. También son muy positivos en cuanto a mi manera de sentirme mentalmente. Con mis 81 años me siento con mucha vigor. Y creo que tiene que ver con esos ejercicios físicos también. Muy, muy bien. No lo esperaba. Cada uno de los fisioterapeutas que están trabajando aquí, en su campo, es como un doctor, entre comillas. Por su experiencia, por su profesionalidad, por su empatía, te anima a seguir con los ejercicios. ¿Saben lo que te pasa? Parece que no se me encuentran mucho mejor que yo. Me tocan y me duele y me dan masaje y se acaba. ¡Fantástico! Y la gente aquí se ha ocupado, desde el principio, a mejorarme. Y estoy mucho mejor ahora. Casi nos sentimos como entrar en familia, porque con el tiempo conoces a otros pacientes y estamos muy contentos. No es una cosa como ir al médico, bam, 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 bam. Aquí la gente tiene tiempo, te preguntan por tu bienestar en general. Te sientes valorado e importante.